Y también hubo un hecho que tenemos que lamentar en General Roca, un local comercial de ropa masculina, fue literalmente saqueado este fin de semana. Aparentemente, los números lo indicarían, se llevaron 500 mil pesos en mercadería. Entraron, se ve que a la madrugada del día sábado, sí, madrugada, y bueno, como verán, se pudieron llevar todo, tuvieron la facilidad, el tiempo, esto. Para mí ha sido estudiado, han visto que estaba muy fácil el ingreso y bueno, cometieron el robo. Ustedes decidieron no realizar en primera instancia una inversión de seguridad, simplemente para priorizar el local, la economía. Sí, o sea, la persona que por ahí empieza con algo a veces prioriza, es cierto. Lo quisimos hacer en varias oportunidades, pero lo fuimos dejando, o sea, lo íbamos dejando, pero porque veíamos que no pasaba nada, o sea, trabajábamos tranquilos, veníamos, abríamos, encontrábamos las... O sea, veníamos a trabajar y no pasaba nada. Y lo pensábamos, pero era como que no hacía falta, pero hoy si vuelvo a empezar, arranco de nuevo así, cámaras, alarma, no sé, doble cerrojo. Por el momento va a permanecer cerrado, pero vamos a seguir, vamos a seguir porque el apoyo de la gente, mi familia, es grande, es grande. Yo estuve muy mal y ellos me acompañan. Entonces, y es lo que sé hacer también, es lo que sé hacer, sé trabajar, entonces voy a volver a empezar, voy a volver a arriesgarme, invertir y bueno, seguiré. Me cuesta mucho salir, que me hagan esta nota me cuesta mucho, pero lo que quiero es que no le pase a otro comerciante, porque realmente es mucho el esfuerzo, es mucho lo que uno deja, lo que pone y que te invadan de esta manera tan fácilmente, es feo. Entonces lo que quiero es que no pase de nuevo.